Unidad de formación de la Fuerza Aérea de Chile. Inicia su destile de homenaje a los héroes de Iquique, en representación de la Fuerza Aérea de Chile, la Escuela de Especialidades del Sargento Adolfo Menadier Rojas. Unidad de formación de la Fuerza Aérea de Chile. Unidad de formación de la Fuerza Aérea de Chile. Unidad de formación de la Fuerza Aérea de Chile. Unidad de formación de la Fuerza Aérea de Chile. Unidad de formación de la Fuerza Aérea de Chile. Esta escuela es el instituto formador del personal del cuadro permanente de la Fuerza Aérea. Especialistas en áreas tecnológicas de punta que permiten con su aporte el desarrollo y operación de complejos sistemas de armas y de apoyo que la institución posee. Asegurando así la seguridad de la Fuerza Aérea de Chile. Asegurando así la seguridad de nuestro espacio territorial aeroespacial. Junto con una acabada preparación profesional y militar, los alumnos de este instituto matriz reciben una sólida formación moral e intelectual. Todo lo que en su conjunto permite entregar a Chile soldados aviadores y a la vez ciudadanos comprometidos plenamente con los altos intereses de la patria. Unidad de formación de la Fuerza Aérea de Chile. Unidad de formación de la Fuerza Aérea de Chile. El destacamento de presentación de la Fuerza Aérea de Chile. Unidad de formación de la Fuerza Aérea de Chile.